El atleta abulense Roberto Rubén Jiménez Gallego se impuso en la decimoprimera carrera urbana Adidas, organizada por Deportes Requena, que contó con la participación de 600 atletas que tuvieron que recorrer 10 kilómetros en un circuito urbano. Mantuvo un mano a mano con el palentino David García Catalina, que finalmente, ante los continuados ataques del abulense, decidió seguir su ritmo, acabando en segunda posición, mientras que la tercera fue para Javier Sangrador. En Féminas, Cristina García Catalina, del Viquila, logró el triunfo. Su habitual duelo con Elisa Hernández duró dos kilómetros. Los últimos ocho los hizo en solitario. La tercera plaza fue para la vallesoletana Marta Mazaira.